¿Qué tal? Muchísimas gracias por visitar el canal. Veamos cómo solucionar el siguiente ejercicio. Nos dicen que un corcho tiene un volumen de 4 centímetros cúbicos y una densidad de 207 kilogramos sobre metros cúbicos. Primera pregunta, ¿qué volumen del corcho se encuentra bajo la superficie? Y segunda, ¿qué fuerza hacia abajo es necesaria para sumergir el corcho por completo? Para resolver este ejercicio, hagamos primero un pequeño esquema para mostrar cómo está la situación. Entonces el corcho sabemos que flota sobre el agua, pero no se hunde todo, se hunde una cierta parte. Ahora nos dan el volumen completo del corcho que es de 4 centímetros cúbicos y la densidad del corcho que es de 207 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, primero vamos a poner las unidades, más bien los datos en las unidades correctas. En este caso los 4 centímetros cúbicos los vamos a pasar a metros cúbicos. Sabemos que un metro es un centímetro cúbico, pero como estamos hablando de unidades al cubo, entonces hay que elevar esto al cubo. Y eso nos va a dar que el volumen del corcho es de 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ok, entonces primero podemos calcular el peso del corcho a partir del peso específico. Sabemos que el peso específico es densidad por gravedad. Ahora, sabemos que el peso es masa por gravedad y que la densidad es masa entre volumen. Si despejamos la masa sería la densidad por el volumen. Esto lo sustituimos en la expresión del peso y tendríamos, en vez de m, tendríamos densidad por volumen, por aceleración gravitatoria. Entonces el peso va a ser la densidad por la gravedad por el volumen y roje es el peso específico. Pero bueno, aquí vamos a usar todos los datos conocidos, o sea, la densidad del corcho, la aceleración de la gravedad y el volumen del corcho. Con lo cual vamos a obtener el peso que tiene el corcho, haciendo las sustituciones. Densidad, que es 207, aceleración gravitatoria, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y volumen del corcho, que es 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ok, esto ya está en las unidades correctas, por lo tanto, nos va a quedar un peso de 8.12268 por 10 a la menos 3 newtons. Este peso equivale también al peso del volumen que el corcho desplaza del agua. Es decir, el corcho desplaza un volumen de 8.12268 por 10 a la menos 3 newtons. Ok, ese es el peso del agua desplazada. Ahora bien, esa agua desplazada pues también tiene un peso, que la podemos calcular con la densidad del agua, la aceleración gravitatoria y el volumen del agua. En este caso, lo que nos interesa es conocer el volumen de agua desplazada. Dejamos entonces, peso del agua entre densidad del agua por aceleración gravitatoria. Hacemos las sustituciones. Peso, que sería 8.12268 por 10 a la menos 3, la densidad del agua, que es 1.000 kilogramos sobre metro cúbico, y la aceleración gravitatoria, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual nos va a dar que el volumen de agua desplazada es de 8.28 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Este volumen de agua desplazada es también el volumen del corcho sumergido. Bueno, después del inciso B, vamos a tener que hacer una condición de equilibrio. Esa condición de equilibrio se plantea de la siguiente forma. Entonces, tenemos el peso del corcho, tenemos la fuerza bollante, y esta fuerza F sería la fuerza con la que se tendría que imprimirse al corcho para que se hunda, o sea, que compense, o más bien que se contraponga a la fuerza bollante hasta que se equilibre. Ok, entonces para el equilibrio vamos a considerar a las fuerzas que apuntan hacia abajo como negativas, a las fuerzas que apuntan hacia arriba como positivas. Entonces, la fuerza F y el peso del corcho son negativas, la fuerza bollante apunta hacia arriba, por lo tanto es positiva, y esto se debe de equilibrar. Ok, de aquí vamos a despejar la fuerza F, que va a ser la fuerza bollante menos el peso. La fuerza bollante, recordemos que es el peso del volumen de agua desplazado, o sea, es el peso del volumen desplazado, va a ser la densidad del agua por la aceleración gravitatoria, por el volumen de agua desplazado. Es decir, sustituyendo tendríamos 1000, que es la densidad del agua, la aceleración gravitatoria de 9.81, y el volumen del agua desplazada, que sería 4 por 10 a la menos 6, lo cual nos da 0.0392 N, esa es la fuerza bollante. Entonces, sustituyendo en la expresión de equilibrio, tendríamos que F va a ser igual a la fuerza bollante, o sea, 0.0392, menos el peso del corcho, que sería 8.12268 por 10 a la menos 3, entonces, si nosotros le ponemos, o tratamos de empujar con una fuerza de 0.03111 N, vamos a equilibrar la situación, entonces, necesitamos ponerle una fuerza arriba de 0.03111 N, para que el corcho se hunda. Muchísimas gracias por su atención, suscríbanse al canal, y estén al pendiente de nuestras actualizaciones.